Mi agresor está haciendo aquí que es una cortina de humo para desviar el foco del problema. Y el asunto es que yo revelé que fui violada por alguien que se supone podía confiar. Es decir, que aquí hay mujeres y hombres de mi generación y de otras generaciones que nos están violando las personas en las que se supone poderlo. Es el foco donde los medios de comunicación tienen que ponerlo. ¿Cuál fue el motivo de la suerte? Bueno, lo sorprendieron por dos razones, pero asumo que ella es mi abogada. ¿Te lo compartió? Ok. Déjame recordar bien. Mi abogado anterior no presentó en tiempo y forma el intercambio de pruebas y mi abogada actual no fue notificada al respecto. Entonces ahí hubo como un... No sé cuál es la palabra técnica, pero hubo algo así. No hubo notificación, entonces no se podía celebrar la audiencia. Eso por un lado. Y por otro lado, pues la abogada defensora de mi agresor se desapareció y se fue perjudicada. Yo revelé que en mi generación, yo particularmente, fui agredida por alguien en quien se supone que podía confiar. Y este sujeto lo que está haciendo es ponerle una cortina de humo para intentar detestarme, pero no, se equivocó. A mí me cuesta cuatro años llegar a donde estuviera. Cuatro años. Cuatro años que ni te cuento. Que se van a dar cuenta en el juicio en contra de B. ¿Cuándo en ese juicio en contra de B? Les vamos a notificar cuando se pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!